...para atajar. ¡Le pegó al arco! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Debrich estaba bien ubicado para cortar el pase. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Es un pase que rompe la defensa. Empuja al equipo y le pega el arco. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido.